Guitarra, guitarra mía Por los caminos del viento Vuelan en tus armonías Coraje, amor y lamentos Lanzas criollas de antaño A tu conjuro pelearon Y china oyendo tu canto Tus ondas pupitas De penas lloraron Guitarra, guitarra criosa Dile que vivo ese llanto Azules noches pamperas Donde calmen sus enojos Hay dos estrellas que mueren Cuando se duermen Sus ojos Guitarra de mis amores Con tus enachos sonoros Vas remolcando mis ansias Por rutas marchitas Que empolvan dolores Están la noble y florida Casas y ella me olvidan Música Midiendo eternas distancias Música Hoy brotan de tu encordado Son es que tienen fragancias De un tiempo gaucho Olvidado Música Cuando se eleva tu canto Como se aclara la vida A veces tienen tus cuerdas Caricias de dulces Caricias de dulces Trensas renegrinas Como ave azul sin amarras Así es mi criosa guitarra Gracias, gracias Muy amables Gracias Vamos chicos Gracias Gracias Viado